Bienvenidos a un nuevo vídeo de Punto Práctico en el que vamos a aprender a tejer el top cráneo. Para realizar una talla S de la prenda he usado 5 ovillos del modelo Panama de la marca Katia y una aguja de 3 mm. En la cajita de descripción del vídeo os voy a dejar toda la información que necesitáis para realizar la prenda en cualquier talla. Y como veis también os dejo por pantalla las medidas para una talla S, M, L, XL, XXL y XXL en centímetros. La prenda se divide en dos partes, la parte de delante y la parte de atrás. Yo como veis ya he hecho una de esas partes, ahora con vosotros voy a hacer esa segunda parte. Y para empezar vamos a hacer una pieza como la que vemos en pantalla. Como veis se teje de arriba desde los tirantes hasta la parte inferior de la camiseta. Así que empezamos por esos tirantes. Añadimos 7 puntos de cadeneta, sea cual sea la talla que queramos tejer. Para empezar la primera vuelta vamos a añadir 3 puntos de cadeneta inicial que van a hacer de punto alto. Ahora en el séptimo punto desde la aguja vamos a hacer 3 puntos altos en el mismo punto. Y como veis nos va a quedar un bloque de 3 puntos altos. Ahora para terminar esa primera vuelta en el último punto vamos a realizar un punto alto. Si analizamos esta primera vuelta tendríamos un punto alto solo, después un bloque de 3 puntos altos y después otro punto alto solo. Empezaremos la segunda vuelta con 3 puntos de cadeneta. Ahora si nos fijamos en la vuelta anterior vemos que habíamos hecho 3 puntos de cadeneta que hacía de punto alto y después ya directamente hemos ido a hacer ese bloque de 3 puntos altos. En medio nos ha quedado este huequito. Pues en este huequito ahora nosotros vamos a hacer ese bloque de puntos altos. Hemos hecho ya el primero con esos 3 puntos de cadeneta, ahora nos faltarían 2 más. Hacemos esos 2 puntos altos. Hacemos esos 2 puntos altos que nos quedan por hacer. Quedaría de esta forma. Y después lo que tenemos a continuación en nuestra vuelta anterior es un bloque de puntos altos. Aquí no hacemos nada. Vamos a buscar el siguiente hueco que tenemos disponible que sería este de aquí que veis en pantalla. Pues justo aquí es donde vamos a realizar de nuevo 3 puntos altos. Una vez terminada esta segunda vuelta vamos a analizar lo que tenemos. En esta segunda vuelta como veis vamos a tener 2 bloques de puntos altos. Empezamos ahora la tercera vuelta añadiendo 3 puntos de cadeneta. Bien, ahora si miramos en la vuelta anterior vemos que no tenemos ningún huequito como hemos visto anteriormente. Por lo tanto, después de haber hecho estos 3 puntos de cadeneta no tenemos que hacer nada más. Simplemente buscar el siguiente hueco que tenemos disponible. Como veis justo lo tenemos en medio de la vuelta anterior. Pues en ese huequito ahora tenemos que hacer un bloque de 3 puntos altos. Ahora como veis si seguimos mirando la vuelta anterior ya no tenemos ningún huequito más pero tenemos que cerrar esta tercera vuelta. Por lo tanto, en el último bloque que tengamos de puntos altos, justo en el último punto vamos a hacer solamente un punto alto. Que sería justo aquí donde os estoy mostrando en pantalla. Como veis habrán vueltas en que empiezas y terminas con bloques de puntos altos y habrán vueltas que terminas y empiezas con solamente un punto alto. Pues esto se tiene que ir alternando. Si estáis usando también 3 colores para vuestra prenda, en este caso yo voy a hacer un cambio de color. Por lo tanto, en este último punto alto que he hecho lo voy a volver a hacer para hacer ese cambio de color. Entonces haría ese punto alto que justo es para terminar esa tercera vuelta. Y en vez de terminar de cerrar ese punto alto, que es lo que haría ahora, ¿no? Para cerrar ya ese punto alto y por lo tanto la vuelta. Pues voy a buscar el otro color, el que quiero usar ahora. Y cierro ya ese último punto alto con el nuevo color que voy a usar ahora. Para la siguiente vuelta añadimos 3 puntos de cadeneta. Y ahora ya empezaríamos la cuarta vuelta. Miraremos nuestra vuelta anterior a ver si tenemos hueco o no. Como veis, ahora sí que tenemos ese huequito. Y por lo tanto, como ya hemos hecho ese primer punto alto con los puntos de cadeneta, nos faltarían 2 más para hacer el bloque. Pues en ese huequito añadimos 2 puntos altos más. Y ahora ya tenemos 2 puntos de cadeneta. Seguimos mirando nuestra vuelta anterior y vemos que el siguiente hueco disponible es este. Pues añadimos un bloque de 3 puntos altos. Ahora debería de hacer otra vez ese cambio de color, por lo tanto, ese último punto que haga lo dejo a medias, no lo cierro del todo, corto el hilo y voy a buscar el color que necesito usar ahora, que en este caso sería este beige. Y añadimos 3 puntos de cadeneta para empezar la vuelta número 5. Miramos la vuelta anterior, vemos que aquí en el inicio no tenemos ese hueco, por lo tanto, dejamos estos 3 puntos de cadeneta solos. Y vamos a buscar el siguiente hueco, que está justo aquí en medio. Pues aquí vamos a añadir un bloque de 3 puntos altos. Ahora, como veis, ya no tenemos más huecos, pero tenemos que cerrar la vuelta. Por lo tanto, buscamos este último punto que tenemos de la vuelta anterior, que está justo aquí en este bloque, y en ese hacemos un solo punto alto. Ahora repetimos estas dos últimas vueltas hasta que el tirante mida más o menos 9 centímetros, en el caso de estar haciendo una talla S. Si estáis haciendo otra talla, podéis ir al inicio del vídeo, donde os explico y os enseño las medidas según la talla que queráis hacer, y allí podéis consultar cuánto tiene que medir vuestro tirante. Para que entendáis bien lo que vamos a hacer ahora, os enseño la otra parte que ya tengo hecha. Hemos hecho esta parte de tirante, y ahora vamos a hacer aumentos, como veis, solamente en la parte central de la camiseta, solamente esta parte del medio. Haremos los aumentos aquí, y en la parte lateral vamos a empezar como hemos hecho hasta ahora. Si tenemos hueco, pues hacemos 3 puntos altos, si no, pues hacemos solamente un punto alto individual, y así vamos haciendo. Para empezar añadimos 3 puntos de cadeneta, como hacemos siempre, y en este caso, como veis, solamente tenemos huequito en medio, por lo tanto aquí en medio vamos a realizar ese bloque de 3 puntos altos. Como estamos haciendo aumentos, justo en medio, vamos a añadir adicionalmente un punto de cadeneta después de ese bloque, y vamos a realizar otro bloque en el mismo sitio, en el mismo hueco. Cada vez que tengáis que hacer un aumento en el centro tenéis que hacerlo así, un bloque de 3 puntos altos, un punto de cadeneta, y otro bloque de 3 puntos altos. Cerramos esa vuelta añadiendo el último punto alto, y añadimos 3 puntos altos para empezar la siguiente vuelta. En este caso a mí me toca cambio de color. Añado ese otro color y añadimos 3 puntos de cadeneta. Vemos que tenemos huequito al inicio, por lo tanto añadimos 2 puntos altos más. Y el siguiente hueco que tenemos es justo en medio de ese aumento que hemos hecho en la vuelta anterior. ¿Recordáis que hemos añadido un punto de cadeneta? Pues justo en ese huequito hacemos otro aumento. Repetimos cómo hacer los aumentos, tenemos que hacer un bloque de 3 puntos altos, después tenemos que añadir un punto adicional de cadeneta, y añadimos otros 3 puntos altos en el mismo hueco. Ya veréis que poco a poco esto va a coger forma, y va a ir aumentando en los laterales. Y terminamos esta vuelta añadiendo 3 puntos altos en el último hueco que tenemos de la vuelta anterior. Que como veis en este caso me toca cambio de hilo, por lo tanto voy a buscar el otro color, y añado 3 puntos de cadeneta para empezar la siguiente vuelta. En esta siguiente vuelta vemos que al inicio no tenemos hueco, por lo tanto dejamos estos 3 puntos de cadeneta y nos vamos a buscar el siguiente, que sería justo el que veis en pantalla, y en ese hueco hacemos 3 puntos altos. El siguiente hueco que tenemos es para hacer el aumento, pues vamos a hacer un bloque de 3 puntos altos, un punto de cadeneta y otro bloque de 3 puntos altos en el mismo sitio, y vamos a hacer un bloque de 3 puntos altos en el mismo sitio, buscamos el siguiente hueco de la vuelta anterior, que sería este de aquí, añadimos otros 3 puntos altos, como ya no tenemos más huecos, añadimos ese último punto alto para terminar la vuelta. Y ahora lo que nos queda por hacer es seguir repitiendo estas dos últimas vueltas, hasta tener algo parecido a esto que os estoy enseñando, que sería la parte lateral, izquierdo o derecho, da igual, de la camiseta. Yo en total he hecho 15 vueltas de aumento, pero os recomiendo que os fijéis en las medidas que os he dejado al inicio del vídeo, para ir aumentando y dejar de aumentar cuando tengáis la medida deseada. Una vez tengáis ya esta parte terminada, tenéis que repetir lo mismo para tener dos partes iguales. En este caso os recomiendo terminar estas dos partes laterales con una vuelta que termine en punto alto, no en bloque de 3 puntos altos. Esto es para que podáis seguir bien el vídeo, y no tengáis ninguna duda para cerrar esas dos partes, porque es lo que vamos a hacer ahora. Así que vamos a hacer esta vuelta de unión. Empezaremos como hemos hecho hasta ahora, añadimos 3 puntos de cadeneta. Vamos a hacer esta vuelta igual que hemos hecho hasta ahora, y al llegar al final, yo lo voy a pasar rápido porque esta parte ya la sabéis hacer, hacemos un aumento como hemos hecho hasta ahora en el medio, y al final es donde vamos a hacer esa unión. En este caso ya no vamos a hacer 3 puntos altos en ese último hueco, sino que vamos a hacer esa unión. Es importante ahora cuando hagamos esa unión, poner la otra parte del tejido, justo donde, vamos a empezar justo donde habíamos cortado el hilo al final, como veis en pantalla. Para la unión añadimos un punto alto en ese último hueco, y el segundo punto alto que vayamos a hacer, lo dejamos a medias. No lo cerramos del todo, igual que cuando hacemos el cambio de color, pues lo dejamos a medias. Buscamos el primer hueco de la otra parte que tenemos, que sería este de aquí, y en ese hueco hacemos otro punto alto a medias. Y cerramos esos dos puntos altos que hemos hecho a medias, todos juntos. Para terminar, añadimos otro punto alto en ese primer hueco de la otra parte de la prenda. Y como veis, este sería el resultado de unir estas dos partes. Ahora seguimos tejiendo como hemos hecho hasta ahora, hasta llegar al final de la vuelta. Y sobre todo seguimos haciendo estos aumentos justo en medio de la pieza. En esta siguiente vuelta vamos a seguir aumentando en los laterales de nuestro top. En la siguiente vuelta que hagamos ya os enseñaré cómo dejar de aumentar para que nos queden los laterales rectos. Añadimos ahora tres puntos de cadeneta, y empezamos haciendo lo mismo que hemos hecho en la vuelta anterior, hasta llegar justo en la unión de esas dos piezas que hemos hecho antes. En este caso, por eso, empezamos con ese hueco más adelante, así que dejamos estos tres puntos de cadeneta, y en este hueco hacemos tres puntos altos. Y seguimos haciendo grupos de tres puntos altos en los huecos que nos encontramos, y en medio de cada una de las piezas hacemos ese aumento. Avanzamos el vídeo hasta encontrarnos en esa unión y os explico qué tenemos que hacer justo aquí. Si queréis ahora podéis pausar el vídeo hasta encontraros justo donde yo estoy ahora mismo, que es donde hemos hecho la unión anterior. Bien, pues justo delante de la unión tenemos un hueco, y justo después de la unión tenemos otro hueco. Pues en esos dos huecos vamos a hacer grupos de puntos altos. Por lo tanto, empezamos con ese primer hueco que nos encontramos, y en ese hacemos tres puntos altos. Después, justo en medio, no tenemos que hacer nada más, ni añadir puntos de cadeneta ni nada, vamos directamente al siguiente hueco, quienes hacemos tres puntos altos. Y ahora seguimos haciendo lo que hemos hecho hasta ahora hasta llegar al final de la vuelta. Empezamos la vuelta, en mi caso, haciendo un cambio de color, y añadimos tres puntos de cadeneta. En este punto, mi top mide 38 centímetros de ancho, que para una talla S es la medida deseada. Para dejar de aumentar, en este caso, tengo un hueco al inicio, y por lo tanto, debería de empezar esta vuelta con tres puntos altos. Pero, como estoy dejando de aumentar, voy a ir al siguiente hueco que tenga libre, y en ese voy a hacer mi grupo de tres puntos altos. Por lo tanto, para dejar de aumentar, tengo que saltarme el primer hueco que tengo disponible. De esta forma, los laterales me van a quedar rectos. Para explicar mejor, o para que entendáis mejor lo que estoy explicando, os voy a enseñar la otra parte que ya tenía hecha. Como veis, hemos aumentado hasta llegar lo ancho que queríamos o necesitábamos para nuestra camiseta. Y a partir de ahora, vamos a hacer que sea recto el lateral para dejar de aumentar. Pues para dejar de aumentar, lo que vamos a hacer es, al inicio de la vuelta, nos vamos a saltar el primer hueco que tengamos disponible. Ahora, tenemos que seguir como hemos hecho hasta ahora, en cada hueco un grupo de puntos altos, donde tenemos aumentos, tenemos que seguir haciendo aumentos, y en donde tenemos la unión, el hueco que tenemos en medio, nos lo vamos a saltar, y justo el hueco que tenemos antes y después, esos vamos a tejerlos. Como veis, yo ya he llegado a ese punto, por lo tanto, ahora, antes de llegar a ese hueco del medio, tenemos otro, ese sí que lo vamos a tejer, el anterior. A continuación, el hueco este que queda justo en medio, nos lo saltamos y vamos a tejer el siguiente. Por lo tanto, este que está en medio, nos lo saltamos, vamos al siguiente y hacemos ese grupo de tres puntos altos. Así iría quedando nuestra camiseta, seguimos haciendo grupos de puntos altos hasta llegar al final de la vuelta, y sobre todo, terminamos con un solo punto alto, en vez de un grupo de tres puntos altos, ya que en este caso, o por lo menos en mi caso, estoy cerrando los laterales y estoy dejando de aumentar. Si en vuestro caso todavía estáis aumentando, tenéis que seguir haciendo vueltas de aumento. Ahora simplemente vamos a repetir exactamente la vuelta anterior. En este caso, nos saltamos el primer hueco que tenemos disponible y en el siguiente hacemos un grupo de tres puntos altos, ya que, como repito, dejamos de aumentar los laterales y queremos que los laterales sean rectos. Y a partir de ahora, pues vamos repitiendo esta última vuelta, haciendo aumentos justo en medio de las dos piezas. En la unión, tenemos que saltar sobre todo el hueco que tenemos justo en el centro y repetimos hasta llegar a la medida deseada de largo. Cuando ya llegamos al largo deseado, tenemos que hacer que la parte inferior se vea un poquito más recta, porque si vemos lo que llevamos hecho hasta ahora, sería algo así. Que también queda bien, lo podéis dejar así si queréis, pero yo en este caso os voy a enseñar a que se vea todo más recto. Otra opción también es ponerle flecos en la parte inferior y quedaría un top muy bonito. En este caso os voy a enseñar a hacer la parte inferior más recta y lo vamos a dividir en tres partes. Primero empezamos con esta parte de aquí, que sería una parte del lateral. Vamos a hacer como una especie de triángulo para poderlo cerrar. Después vamos a hacer la parte central y finalmente vamos a hacer el otro lateral que nos queda. Una vez hemos visto las tres partes que se van a tejer más o menos igual, vamos a empezar con esta de aquí. Añadimos hilo, en mi caso me toca con este color, por lo tanto voy a buscar el hilo y lo voy a incorporar a mi tejido. Y como en todas las vueltas, vamos a empezar esta vuelta añadiendo tres puntos de cadeneta. En este caso vamos a tejer justo hasta el primer aumento, que sería el punto que os voy a mostrar ahora, que sería este de aquí. Como no nos interesa aumentar, este primer hueco nos lo vamos a saltar y vamos a buscar el siguiente. Añadimos un grupo de tres puntos altos y hacemos lo mismo hasta llegar al siguiente aumento. Una vez llegamos a ese primer aumento, en medio de ese aumento vamos a añadir solamente un punto alto. y así terminamos la vuelta. Añadimos tres puntos de cadeneta y giramos el tejido. No nos interesa aumentar, por lo tanto, este primer hueco nos lo vamos a saltar y en el siguiente hueco vamos a añadir ya un grupo de tres puntos altos. Y repetimos lo mismo hasta llegar al final de la vuelta. Sobre todo, terminamos la vuelta con un solo punto alto. Como veis, llegamos al final de la vuelta, nos encontramos un hueco, en ese hueco hacemos un solo punto alto. y ahora vamos a repetir esta última vuelta hasta cerrar totalmente la esquina. Por si acaso, repetimos una vez más esta última vuelta, añadimos tres puntos de cadeneta, giramos el tejido, nos saltamos ese primer hueco que tenemos disponible y en el siguiente este es el que nos vamos a saltar, en el siguiente hacemos ya el primer grupo de puntos altos. Seguimos haciendo grupos de puntos altos hasta llegar al final de la vuelta, en la que vamos a terminar esa vuelta con un solo punto alto. Y en el último hueco, como he dicho antes, en este de aquí, haríamos solamente un punto alto para terminar la vuelta. Y ahora repetimos esta última vuelta hasta cerrar del todo la esquina. La última vuelta la vamos a hacer de la siguiente forma, añadiríamos tres puntos de cadeneta, giramos el tejido y ya para finalizar, añadimos en el último hueco que tenemos disponible un punto alto. Vamos a cerrar ahora la parte central inferior. En este caso vamos a ir de aumento a aumento, incorporamos por lo tanto hilo en el primer aumento, en medio del primer aumento y empezamos esta primera vuelta con tres puntos de cadeneta. este primer hueco que tenemos disponible, este de aquí, nos lo vamos a saltar, vamos a ir al siguiente y en el siguiente hacemos el primer grupo de tres puntos altos. y seguimos haciendo grupos de tres puntos altos hasta llegar al centro de la prenda donde nos vamos a saltar el hueco que tenemos justo en medio, como hemos hecho hasta ahora, y seguimos hasta llegar al siguiente aumento. estamos justo a la mitad de la prenda donde tenemos esa unión de las dos partes, nos saltamos el hueco del medio como hemos hecho en vueltas anteriores y en el siguiente hacemos un grupo de tres puntos altos y seguimos con puntos altos hasta llegar al siguiente aumento. como veis si hoy ha llegado al siguiente aumento en medio de ese aumento vamos a hacer solamente un punto alto y de esta forma terminamos la vuelta. para empezar la siguiente vuelta añadimos tres puntos de cadeneta y giramos el tejido. ahora solamente repetimos lo que hemos hecho en la vuelta anterior nos saltamos el primer hueco y en el siguiente hacemos un grupo de puntos altos y repetimos exactamente lo que hemos hecho en la vuelta anterior hasta llegar al final de la vuelta. llegamos ya al final de la vuelta y terminamos con un solo punto alto en ese último hueco que tenemos que sería este de aquí. lo mismo que hemos hecho en esta última vuelta lo vamos repitiendo hasta llegar a cerrar todo lo que sería la parte inferior vamos repitiendo y como vemos esta parte se va cerrando aquí como veis yo ya he terminado la parte central y nos faltaría la última esquina como veis hemos hecho la primera parte la segunda y ahora faltaría esta que es la última pues de nuevo añadimos nuestro hilo añadimos para empezar la vuelta 3 puntos de cadeneta y repetimos exactamente lo que hemos dicho hasta ahora el primer huequito que sería este del aumento nos lo saltamos vamos al siguiente y añadimos un grupo de 3 puntos altos y seguimos añadiendo grupos de 3 puntos altos hasta llegar al final de la vuelta como veis estoy ya llegando al final y terminaré con un punto alto en el último hueco que sería este de aquí y repetimos esta última vuelta hasta cerrar la esquina igual que hemos hecho con la primera parte una vez hemos terminado una parte tendríamos que repetirlo todo de nuevo y yo en este caso ya he hecho las dos partes la parte de delante y la parte de atrás y ahora simplemente pues tendría que esconder primero de todo los hilos que he cortado sobre todo si solamente hemos usado un color tendremos menos hilos que esconder pero en mi caso tengo que esconder muchísimos hilos y os voy a enseñar como lo hago en mi caso cojo una aguja y lo que hago es primero hacer un pequeño nudito con el hilo para fijarlo bien y a continuación como veis voy a escondiendo dentro de los grupos de puntos altos mi hilo y por si acaso para fijar bien ese hilo lo que hago es hacer más de un nudo y ya finalmente lo termino de esconder bien y corto el hilo y este sería el resultado con todos los hilos ya escondidos ahora lo que haríamos sería coser los laterales y la parte de los tirantes para ello lo que voy a hacer es coger el hilo por ejemplo más oscuro y os enseño en este vídeo como coso yo las dos partes aquí podéis usar la técnica que preferís y en este caso os voy a enseñar como lo hago yo y al principio lo que hago es hacer un nudo para fijar bien ese hilo y después pongo las dos partes en paralelo como en este caso tengo varios colores puedo fijarme en los colores para que cuadre una parte con la otra y poco a poco voy pasando la aguja en ambas partes para unir esas dos partes yo ya he cosido la parte de los laterales y la parte de los tirantes y ahora nos faltaría esconder los hilos de ese cosido y terminar bien la camiseta con algún acabado para que se vea más bonito entonces lo que voy a hacer va a ser dos vueltas de puntos bajos en las isas en la parte del escote y en la parte inferior de la camiseta yo lo que voy a hacer en este caso es en cada franja de color voy a añadir tres puntos bajos gracias como veis esto lo voy a añadir en la parte de la sisa y en la parte del escote para cerrarlo un poquito más y también en la parte inferior y este como veis es el resultado espero que os haya gustado mucho y me podéis seguir para ver más tutoriales